Hola a todos chiquis y chicas, aquí Omega Kai con el unboxing, doble unboxing de Smash Bros for Wii U y Pokémon Ruby Omega Vamos a empezar con el Pokémon ¿Por qué hago doble unboxing? Bueno, pues porque me han llegado los babes, ya lo dije, me compré estos juegos hace mucho tiempo, ¿vale? Los tenía ya pagados y demás Y bueno, Nintendo hizo esa, en fin, ya sabéis que me dio el código de Ruby Omega Y quise cambiar este por un Sabir o Alpha, pero no pudo ser porque ya estaba enviado Por lo tanto, tengo dos, Ruby Omega, el de la consola, que está ya digitalmente descargado Y este que está todavía presintado Entonces, este es el que probablemente, no lo sé, no lo sé todavía, no lo sé Vaya a sortear en el canal ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues, muy sencillo, vamos a abrirlo ¿Qué lo sortearé? Lo sortearé, obviamente, si veo actividad en la serie Porque si no veo actividad en la serie, no lo pienso sortear ¿Vale? No lo pienso sortear Porque no voy a sortear algo que la gente, entre comillas, no quiere ¿Vale? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Pues porque estoy viendo bastante menos actividad en la serie de Pokémon de lo que yo pensaba en un primer momento ¿Vale? Hay muy poca actividad No de comentarios, sino de reproducciones No entiendo por qué, la verdad O sea, hay comentarios más o menos constantes Sobre todo de mis suscriptores más conocidos por mí Los que voy reconociendo más, incluso nuevos Pero no veo yo que haya, no sé, las reproducciones o si no corresponden Y es raro, la verdad, y los likes tampoco Es muy extraño, supongo que será por los spoilers y demás Ya, supongo que más tarde eso ya no pasará Aún así, si yo veo que hay actividad Este mismo Rubio Mega que estoy haciendo el unboxing Este mismito juego será el que sorte Y si al ganador le parece, se lo firmo Si quiere, si no, no Bien, más cositas que tenemos Vamos a ver un momentillo, a ver si puedo poner el autofocus Porque quiero que le hagáis, como siempre hago En los unboxing, para que se vea bien Que tenemos entre manos Vamos a ver Vale, enfoque automático Por aquí Vale Ahí estamos Pokémon Rubi Omega Y por detrás Vamos a darle un poquito de focus Vamos a ver Omega Como da igual es esto Ahí está Ahí lo tenemos Unas fuerzas centrales están despertando Contempla el verdadero Grudon Comienza tu aventura Pokémon Pikachu cambia de ropa En fin Paranoias ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oh ¿Habéis visto? No sé si ha habido cuenta Unas cosas Mi cámara está rota Está rota En fin Vamos a abrirlo Como siempre Pues ya sabéis lo que viene Vamos a olerlo Me encanta la funda esta Es una pasada Esta carcasa es la leche roja ¿Por qué haces mi cámara? Porque de repente salen cosas raras No entiendo por qué En fin Vamos a seguir viendo El código Que se queda Para la persona Que se lo lleve En el sorteo Si lo hago Lo vuelvo a reiterar Y a repetir Si lo hago Y el cartucho Vamos a sacar el cartucho Yo no sé qué coño Le pasa a mi cámara Vamos a sacar el cartucho Vamos a sacar el cartucho Y lo vamos a poner Vamos a ver Focus Ahí lo lleváis Es cuando autofocus Mira, mira, mira Es cuando hago autofocus No sé por qué La verdad Bueno, ese es el Pokémon ¿Vale? Ese es el Pokémon Ese es el Pokémon No sé si vosotros Estáis viendo Los golpes esos raros ¿Vale? Vale, vale, vale Y aquí viene Smash Bros, chicos Smash Bros for Wii U Madre mía, tío Qué ganas Uh, qué guapo está todo esto Qué chulo Vamos a abrirlo No sé qué le pasa A mi cámara De mierda Pero esto Solo se puede asunar O sea, el unboxing Solo se puede asunar Porque está claro Que cuando ya Las quitas el práctico La gente va a decir Que unboxing Ni que niño muerto ¿Qué me estás diciendo? Que has hecho un unboxing De un juego En fin No te entiendo Pues yo tampoco Yo tampoco lo entiendo Vamos a ver Aquí tenemos Smash Bros for Wii U Esto sigue liándome la cámara Vaya mierda Es que no sé si ya lo estáis viendo Es que unas cosas Aquí debajo Así No sé No sé qué es eso No sé Vamos a ver Si se puede hacer el focus Hasta 8 jugadores El elenco más grande De la historia de Nintendo Ahí veis Personaliza tus personajes Compatible con Amiibo A ver Focus Ahí está Transfiere personajes De la versión de 3DS A Wii U Una pasada Una pasada Vamos a quitar esto Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo El código Que este sí me lo voy a quedar yo Porque me hace falta Me hace falta este código Para Mewtwo Para la banda sonora Y todas las cosas Tenemos Los controles Aquí en una especie de panfleto Todos los tipos de controles Están aquí No creo que os interese mucho eso Y el disco Bueno el disco no lo voy a sacar Lo voy a poner así Para que lo veáis Este es el disco Muy chulo Igual que la carcasa Básicamente Igual que el dibujo de aquí delante Vale Es el mismo Es el mismo Espero que haya gustado Yo por mi parte Me voy a duchar Tranquilamente Me voy a relajar Y voy a empezar a grabar Smash Bros For Wii U Esta noche Y diréis Omega aquí falta algo Aquí falta algo Aquí hay algo Que no me cuadra Que falta aquí Una cosita Y las Amiibo Omega Y las Amiibo Ben Tengo dos Ha estado delante De vuestras narices Todo el tiempo Y no ha habido de cuenta Tengo dos Amiibo No voy a hacer un unboxing Ahora Porque el viernes Si consigo arreglar Esto de la cámara Que me pasa algo raro El viernes Me llegan más ¿Cuáles? ¿Cuántas? Ah No lo sabemos Haremos un unboxing De todas las Amiibo A la vez La miraremos La haremos autofocus La miraremos de cerca Y en otro vídeo Ya la usaremos Así que Así que nada chicos Un saludo Se despido Me ha caído Ya sabéis Darle amor Y cariño A la serie De Pokémon Por favor Os lo pido Para sortear esto Para que yo me motive Y vea que Tenéis interés En la serie En Pokémon Y queréis esto En vuestra casa Así que nada Vamos en el siguiente vídeo Adiós A todos Adiós Adiós Adiós